Y Nicasio hoy día escribe, pa' saber, pues de qué vive la gente acá por su tierra. Esto decirle quería, y en el tiempo lo he evocado, hace los años pasados vivió, de ganadería, el volcán en su porfía. Destruyó aquella estructura, y se observa la figura. Vibrante en la cofranía, hoy vive de artesanía como de la agricultura. Llegué yo en la jineteada, a mirar su linda cara, lucha que ampara su trabajo, en mil coronadas. Yo que ando así de pasada, veo del campo, colonia, que perfuman en parsimonia. Y su pago en la ocasión, cuénteme la conexión que tiene a la Patagonia. El esfuerzo del pionero, el que luchó como rayo, y caminaba a caballo, por si ando firme al sendero. Y hoy día, por ser trovero, de alma y de corazón, digo en anticipación, por ser un cantor de amante, de que ahora los gobernantes han logrado la conexión. Mi hermano Jorge Contreras, que cada verso que estampo, sé que anduvo en estos campos, como también para afuera, y preguntarle de manera de saber, en poesía, su tierra haya valía, y en su cultura me embriago, hábleme más de su pago y su linda que hora mía. El salto del río Ibañe, hoy adorna, y al momento, Ibañe es pueblo del viento, que suele causar estrago. Yo con el verso no amago, vengo a brindar un amparo, y no le parezca raro, si es que cumplo con mi afán, estaba ahí a Levi Canin, como está el sector en el tearo.